Este video es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta nueva actualización hay una novedad que es un cambio en la nueva bandeja de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Cambió la interfaz de nuestra bandeja de entrada y además vamos a tener una sección de noticias. Las noticias y antes teníamos solamente las actualizaciones. Antes de nuestro juego, ahorita no ha pasado gran cosa, no pasó nada con nuestro sim, pero así se veía antes de nuestro juego. Así se veía nuestro uso cuando no había nada, cuando no habíamos puesto a nuestro sim hacer ninguna acción. Cuando los colocábamos a hacer algo se veía de esta forma. Ahora mis chiritos, cambió la interfaz y se ve mucho más bonito. Además de tener las actualizaciones de qué están haciendo nuestros sim, tenemos las noticias. Aquí en este momento pues no hay noticias, pero como es el inicio de esta nueva bandeja de entrada, pues sí hay noticias. Tenemos tres noticias importantes. Una es tienes preguntas del juego, la segunda es un regalo para ti y la tercera es noticias de última hora. Este de un regalo para ti viene siendo sorpresitas y regalitos que nos van a dar los singurús de vez en cuando. El juego como tal nos va a dar regalitos de vez en cuando, así que es importante que vengan a esta bandeja de entrada a ver qué está sucediendo y qué noticias, novedades nos trae este hermoso juego. Y en noticias de última hora nos indica sobre esta nueva bandeja de entrada que ha sido actualizada. Nos indica que han estado haciendo nuestro sim mientras no estábamos. Ahora incluirá mensajes directamente del equipo de los Sims Free Play. Y para acceder a la bandeja de entrada solamente hay que tocar el icono del correo en la parte inferior derecha de la pantalla de nuestro juego. Y si tienes algunas preguntas sobre el juego, pues hay algunas respuestas en el blog oficial de los Sims Free Play. Así que no hay ninguna excusa, mis chiritos, para no jugar este hermoso juego. De igual forma, si tienes muchas dudas, preguntas, inquietudes, aparte del blog, está el grupo de Facebook de los Muchiros. Y ahí también vas a poder tener vecinos, conocer más jugadores para que puedan tener muchos vecinos. Y hacer de este juego el mejor juego del mundo. Espero que esta información haya sido de utilidad. Los quiero mucho, mucho, mucho y los invito a que continúen viendo todos los videos de esta hermosa actualización. Nos vemos en el siguiente video. Bye!